Un fuerte vendaval presentado este jueves en horas de la noche afectó la prestación del servicio de energía en varios municipios del Cesar. De acuerdo con el gerente de Afinia en el Cesar, Jorge Rivero Cuadro, las lluvias y descargas atmosféricas ocasionaron daños en la línea 598, la cual suministra energía a los municipios de La Paz, San Diego y Manaure. La línea 5111 que alimenta el municipio de Pueblo Bello y los corregimientos de Valle Dupar, Valencia de Jesús, Aguas Blancas, Los Venados, Guaymaral y Villa Germania. De igual manera, en Valle Dupar se presentó una avería en un sector del circuito Salguero 4 que afectó a los corregimientos de El Jabo, Huacoche y Huacochito. En el municipio de Agustín Codazzi, las fuertes lluvias afectaron los circuitos La Europa y Codazzi 2, el cual abastece del servicio a la zona rural. La emergencia fue atendida de manera oportuna por las brigadas técnicas de la empresa que hicieron presencia en los sectores sin energía y trabajaron arduamente logrando el total restablecimiento del servicio de energía a los clientes.